No te olvidas, no te olvidas, nueva pasión yo tengo y me siento feliz Olvida todas las penas que me trajo por favor En cambio sé que tú eres angustiado, desesperado, desesperado En cambio sé que tú eres angustiado Cuando tú me dejaste, se tiene el corazón Es el dolor por un punto que logra la razón Alguien, después de mucho tiempo, tus ojos me vuelvo a contemplar Y a la tarde te volviste quizás, para no tú me hiciste lugar Tú me hiciste lugar Ya sabes que tú eres angustiado, tú me hiciste lugar Tú me hiciste lugar Y dices La canción que viene a continuación Si a alguien le cae el guante ¡Que se lo chate! A ver si conocen esa canción Que he pasado por la casa en ti Que vivimos en tu tiempo tan pecho libre Si supiera que la pena no he sentido A mi ancho sobre tu tiempo tan pecho libre